Voy a cantar un corrido, que ya sabrán adelante Murieron el mismo año, cuatro que eran de plan grande Lo voy a cantar ahorita, antes de que se haga tarde Los cuatro eran las familias, en plan grande ellos vivían Rafael, Nacho y Ricardo, sobrinos de protagonía Y cuando pronto murió, eso nadie lo creía Año del noventa y seis Te llevaste a las familias A Nacho y a Rafael A Ricardo y a Proto Díaz ¿Por qué año fuiste tan cruel? ¿Por qué guitarra es la vida? Y saludamos al gran amigo Norio Ramírez Allá en el Revolver Y para Pancho Mayo, en la guñilla topa Proto Díaz Yo te canto, como cuando estabas vivo Si desde el cielo me escuchas, este bonito corrido Que la estrella te compuso, a ti mi querido amigo La fiesta no sale igual ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cenos, hay don gallo fino Alías, a Nacho y a Rafael, a Ricardo y a Proto Díaz. ¿Por qué años fuiste tan cruel? ¿Por qué quitarle su vida? Voy a cantar un corrido, eso ya dará saber, lo que pasó en Pinotepa, el año 96. Lo que pasó en Pinotepa, el año 96. El día 22 de junio, como a las seis de la tarde, volaban las avionetas, siguiendo a unos traficantes. Volaban las avionetas, siguiendo a unos traficantes. El avión buscaba pista, queriendo aterrizar, porque lo andaban siguiendo avionetas militares. Porque lo andaban siguiendo avionetas militares. Mil kilos de cocaína, traiban avión colombiano. Concedentes de Colombia, con rumbo a puerto escondido. Dos se dieron a la fuga, y uno quedó detenido. Dos se dieron a la fuga, y uno quedó detenido. En las playas de Chacaguá, dos esperaban con conectes. Con sus lanchas preparadas, soñaban con los billetes. Con sus lanchas preparadas, soñaban con los billetes. Un jefe y un capitán Con todos sus elementos En las playas de Chacagua Recomiso el cargamento En las playas de Chacagua Recomiso el cargamento En el estado de Oaxaca Este caso ha sucedido Batallón 47 Les dedico este corrido Batallón 47 Les dedico este corrido Y eso es de parte de sus amigos De Revelación de Cuba Si señor De la riz de cuatro meses De la semilla a la bola Muscadas y malpasadas Chula se dio la amapola Cayeron cerca los guachos Dejamos la planta Estaba bien agüitado Tanto trabajo Y que se me ocurre en plan Tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche Aunque la goma Aunque la goma esté arrojada Le puse doble la baja A todos los rayadores Tiene que chorrear a gusto Así le diga a los peones No tengan miedo compita Dándole olvido a los pelones Con lámparas en la frente De sal de la cacería Jalando el cuerno tenciado Quien sabe a que horas serían El chiste es que en la mañana De los guachos me reía En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Para pagarle a los peones Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosecharla El gobierno estaba encima Me la tuve que ripar Poco estimando mi vida Mientras los guachos mancaban Junté que no se te afina Y eso va a tomar Para Marcelino Guatemala Ramírez Y se llama señoras y señores El corrido De la negra Para todas las contas Ahí en el tabacal guerrero Voy a cantar un corrido A todo el público entero Era un domingo por cierto Andaban dos sin dinero Querían llevarse a la negra Siendo muchachos solteros Uno jalaba pa' acá Otro jalaba pa' allá Uno decía me la llevo Otro decía no se va Porque la negra es mi prima Y la tengo que quitar Urbano andaba gritando En su caballo blanquillo En medio de los mogotes Alumbrando bolsarillos En medio de los matorrales Andaba como armadillo Urbano andaba gritando En medio de la bola de monte Se arrastraba de barriga Debajo de los botes Quería encontrar a la negra Para recargarle el poste Aníbal no contestaba Aníbal no contestaba Porque la llevaba solo Urbano no contestó Porque me va a entretener La negra yo me la llevo Porque no tengo mujer Ya me voy a despedir Porque se llegó la hora Este corrido es compuesto Por la guila de Juan Noria Este corrido es compuesto Por la guila de Juan Noria Eso Si lo bailan mis amigos del terrero Los amigos de Tlayolapa Chaufita El Puente Y desde luego Toda esa raza El Tabacal Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un caso que ha sucedido En el Estado de Greco Mataron a un guayófilo Y lo ha matado el gobierno Ese amiguito Tornés Era hombre y no se arrancaba Cuando él traía su pistola La traía con muchas balas Porque cuando la sacaba Con gusto la descargaba Llegando a la terminal Un restaurante nació A tomarse una cerveza Porque hacía mucho calor Pero no se imaginaba Que el arma se le notó Una mujer fue la causa La causa de esa desgracia Le aviso a los policías Para que lo desarmaran Pero no se imaginaba Con qué gallos encontrarán Yo les tiré una mirada Que ellos no hicieran caso En menos de dos segundos Se oyeron cuatro balazos Cayeron dos policías Cada uno con dos plomazos Un policía cayó muerto El otro no más querido Se revolcaba en el piso Porque estaba mal herido De mis albino Tornés Nunca se metan conmigo También albino mataron Pero no por robardía Lo mataron por la espalda Porque el miedo le tenían Pero se mandó San Pedro A un valiente policía Su pobre madre lloraba Lloraba su gran pesar Hijo de mi corazón No te dejaron llegar Pero moriste en su nombre Que no se sabe enrojar También su aposa lloraba Y al mismo tiempo decía Adiós al pozo querido Moriste como debías Pero te llevas contigo A un guardián de policía Más en fin ya me despido Ustedes saben por qué Mataron a un gallofino Del pueblo Colotepec Del municipio de Ayuda Llamado albino conés Para cantar el corrido Aquí me voy a sentar De lo que pasó en Ochoapa Te lo voy a relatar Se mataron dos familias De luto llena en su hogar Maximiliano, hombre rico Y sus hijos ganaderos Pero tenían unos sobrinos Políticos y cuateros Le estallaron un ganado Román lo tenían en su encierro Le hicieron una asamblea A ver lo que decidían Le hicieron una asamblea A ver lo que decidían Música Música Busenció muy disgustado Como inocento a un matón Música Buscando al condensariado Para mandarlo al panteón Reinaldo con una super Tres tiros le dio a su peón A los primeros balazos Toda la gente corría Música Salió Agapito González Frente a la comisaría Se caía y se levantaba Por el miedo que tenía Música Ese 9 de septiembre Nadie se quiere acordar Música Las tierras no hay quien las siembre Hay casas sin la guitarra Viudas y huérfanos quedan En diferentes lugares Música Y terminamos con mucho herida La familia Torres Y echa el frío Música La familia Salazar Y la familia Moreno Música El caso sigue adelante Y otra matazón se vino Música En el distrito de Ayuta También matan a Sabino Emparejaron con Luis Se les escapó del pino Música A los tres meses del caso Muere el rico y Valentín Música Lo mataron a balazos Ignacio con Serafín El cuatrero y un paisano Le dieron muerte a Agustín Música Julián Julián se desesperaban Había quedado solito Música Un joven de secundaria Lo acribilló a lo cortito Cayó en una camioneta En el puente de Saucito Música Ya me voy a despedir Porque la luna no sale Música Como fueron a morir Las dos familias González Se los vuelvo a repetir La causa a unos animales Se los vuelvo a repetir La causa a unos animales Voy a cantar un corrido Lo que les quede de recuerdo Música Les voy a dar a saber La muerte de Filadelfo Les voy a dar a saber La muerte de Filadelfo Música Ese Filadelfo Robles Tenía la sombra pesada Música Cuando andaba en sus parrandas Y los perros le ladraban Cuando andaba en sus parrandas Y los perros le ladraban Música Un día 22 de junio Estaba una fiestecita Música Al amigo Efraín Noyola Se le había muerto su hijita Al amigo Efraín Noyola Se le había muerto su hijita Música Cuando venían del panteón Todo fue como un consejo Música Que siga la fiestecita Por cuenta de Filadelfo Que siga la fiestecita Por cuenta de Filadelfo Música Su hermana lo fue a traer Pues lo quería demasiado Música Filaya vete a dormir Porque andas muy bien tomado Filaya vete a dormir Porque andas muy bien tomado Música Y Filaya le contestó No venganza a molestarme Música Si en este barrio me matan Tú vienes a levantarme Si en este barrio me matan Tú vienes a levantarme Música Y un saludo Para mi compadre Artemio Allá en la batidora Música Los amigos que él cargaba Ahí se apartaron de él Música Solamente Tirso López Me tocó morir con él Solamente Tirso López Me tocó morir con él Música Ese que el que lo mató Su cobardía fue muy presta Música No le quito la pistola Ni tampoco la escopeta No le quito la pistola Ni tampoco la escopeta Música Cuando Filaya estaba vivo Muchos amigos tenía Cuando Filaya estaba muerto Ninguno lo conocía Cuando Filaya estaba muerto Ninguno lo conocía Música Y solo Filaya y Filadelfa Se querían como hermanitos Música Había cervezas de pelo Al palo de la chinastra A ver si encontró pericos Una cuchara de traste Para seguir la parranda No me importa cuánto gaste Música Es el gusto que yo tengo Regreso en veinte minutos La borrachera me bajo Con el mágico producto Aguantenme camaradas Que traigo el chiquero en gruto Música Vengo llegando del norte Mi dólar me viene guango En mi troca los corridos La piedra que estoy quemando Así se acostumbra a primos Cuando estamos trabajando Música Se necesita la maña Para cazar al venado Pero yo soy más chingón Porque ya estoy lampareado Y a los de la inmigración Su muro les he volado Música Y saludamos A todas las familias Salomé Bailón 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 Soy traficante de gente Pero no he sido coyote La vida yo me la ripo En carreteras y montes Los gringos me la han pelado Volando en su animalote Música Solo respeto a mi madre La bandera nacional Mi padre que es campesino La virgen de Tepeyac Mi nombre nadie lo sabe Soy el coyote ilegal Música 100% mexicano El himno es me lo mastico Que a mi raza zapoteca Que el español es platico Se le pelaron los dientes Coyotes, cerveza y perito Música Como lo dice el paisano Te doy hierro por la veinte Pasando por el freeway Patrulla traigo en la mente Y en una vez nuevecita De clavo llevo a la gente Música Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido Música No mas me acompañaras Hasta ver la madrugada Porque cuando salga el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La sombra ya estaría echada Música No es que te quiera alarmar Pero tengo un sentimiento No mas te quiero decir Que si ha llegado el momento La muerte viene por mi Yo tengo el presentimiento Música No mas te quiero pedir Que no me llores si muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuando me quiten el cuero Y el saludo A la aparición Tomás Hernández Y toda su linda familia Señor Y el palazón Fue la banda pesada Compa Música Dame un abrazo papá Tal vez sea la despedida Tu has sido mi protector También mi madre querida Tu fuiste un gran señor Y eso nunca se me olvida Música Me tienden sobre mi troca Si de esta luz salgo vivo En la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vengas conmigo Música Ponganle el mollo a mi troca Y me la pintan de negro Que me sirva mi carruza Con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garage Que me trae muchos recuerdos Música Voy a cantar un corrido Eso ya dará saber Lo que pasó en Pinotepa El año noventa y seis Lo que pasó en Pinotepa El año noventa y seis Música Siguiendo a unos traficantes Volaban las avionetas Siguiendo a unos traficantes Música El avión buscaba pistas Queriendo aterrizar Porque lo andaban siguiendo Avionetas militares Porque lo andaban siguiendo Avionetas militares Música Música Mil kilos de cocaína Ahí va el avión colombiano Pero los decomisaron Los soldados mexicanos Pero los decomisaron Los soldados mexicanos Música Música Concedentes de Colombia Con rumbo a puerto escondido Dos se dieron a la fuga Y uno quedó detenido Dos se dieron a la fuga Y uno quedó detenido Música En las playas de Chacahua Los esperaban en Conectes Con sus planchas preparadas Soñaban con los billetes Con sus planchas preparadas Soñaban con los billetes Música El jefe y un capitán Con todos sus elementos En las playas de Chacahua De comiso el cargamento En las playas de Chacahua De comiso el cargamento Música Música En el estado de Oaxaca Este caso ha sucedido Batallón 47 Les dedico este corrido Batallón 47 Les dedico este corrido Música Y eso es de parte de mis amigos De Revelación de Cuba Sí señor Música De la rita y cuatro meses De la semilla a la bola Música Música Y que se me ocurrió en plan Tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche Aunque la goma es de aguada Música Le pose doble la baja A todos los rayadores Música Tiene que chorrear a gusto Así le dedica a los peones No tengan miedo con pita Dándole el vino a los pelones Música Música Con lámparas en la frente De sal de la cacería Música Jalando al cuerno tenciano Quien sabía que horas serían El chiste es que en la mañana De los guachos me reía Música En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Música Para pagarle a los peones Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Fui a comprarme un carro nuevo Música Así logré concecharla El gobierno estaba encima Música Música Me la tuve que rifar Poco estimando mi vida Mientras los guachos Son Juan Cabán Junté que no se te latina Y eso va compa Para Marcelino Guatemala Ramírez Música 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 La garita de la muerte Así le dice la gente Por tantos hechos sangrientos Que se han dado muy frecuentes Matar en ese lugar Le ha gustado Actuar a los delincuentes Música Un 27 de enero Hubo una gran balastera Y cuatro narcos murieron En tu alma sangrienta y fea A granada sorprendieron Y quemaron Una camioneta nueva Música Los policías preventivos Subados y lo mostraron Los medios informativos Con imagen publicaron Cuando un compasante a un arco Le tiró Le tiró varios disparos Música El pueblo aclamó la hazaña Vieron la imagen siniestra En abril una mañana Era una verdad sorpresa A un pueblo y al comandante Le cortaron Le cortaron la cabeza Escribieron un mensaje Que a Cajolco hizo temblar Era como una consigna Que se debería cantar Detrás con sangre decía Para que aprendan Aprendan a respetar Música Vuelven a sonar los rifles De AK-47 El comandante Camacho Iba con varios agentes Y de repente sintieron La lluvia De jugo como caliente Música Ahí un ministerial Perdió la vida al momento Camacho muy mal herido Junto con los elementos Junto con los elementos A los dos días del caso Camacho Camacho ya estaba muerto Música El gobierno como siempre Dice que hay que investigarlos Las cosas ya están calientes En vialazo como y cuando En la garita hoy se entiende Que la muerte Que la muerte anda rondando Música ¡Yepa! ¡Adiós! 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 ¡Adiós para las guapísimas Rosy! Música Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Y cuando la canto todos Bailan de cosmiñas Y cuando la canto todos Bailan de cosmiñas Vengan pa' delante Vengan pa' atrás Y se ve lo mismo dice No saben bailar Vengan pa' delante Vengan pa' atrás Y se ve lo mismo dice No saben bailar Y mandamos un saludo Para todas las familias Hernández Música Bailan bien otros Vengan culebriados Vengan culebriados Vengan culebriados Y se ve lo mismo dice No les he enseñado Y se ve lo mismo dice No les he enseñado Vengan pa' delante Vengan pa' atrás Y se ve lo mismo dice No saben bailar Vengan pa' delante Vengan pa' atrás Y se ve lo mismo dice No saben bailar Saludamos a la familia Guerrero Allá en los bachotes Hola, hola, la guitarista, compa Esta batería, Romeo La fabulosura del hombre de la conga Allá, nuestro amigo, Benedo Tacuba Chile Bueno, baila bien otros, en el culebreado Bueno, baila bien otros, en el culebreado Quizá de los mismos dicen, no las he enseñado Quizá de los mismos dicen, no las he enseñado Vengan para adelante, vengan para atrás Quizá de los mismos dicen, no saben bailar Quizá de los mismos dicen, no saben bailar ¡Vengan la melodía! ¡Vengan la melodía! Erika Es la niña que más quiero y a veces la odio, pero inaguantable Tiene la carita de ángel, su cuerpo tan lindo, pero insoportable Tiene la carita de ángel, su cuerpo tan lindo, pero insoportable Cuando hay algo a mí me pide Me molesta tanto que está al lado un lado Cuando hay algo a mí me pide Me molesta tanto que está al lado un lado Pero como es una niña que es tan inocente y todo le he dado Pero como es una niña que es tan inocente y todo le he dado ¡Vengan la melodía! Es la niña que más quiero y a veces la odio por inaguantable Es la niña que más quiero y a veces la odio por inaguantable Tiene la carita de ángel, su cuerpo tan lindo, pero insoportable Tiene la carita de ángel, su cuerpo tan lindo, pero insoportable Una vez por la mañana eres que hizo algo que no lo hacen que yo Una vez por la mañana eres que hizo algo que no lo hacen que yo Fue para que fue mi madre que me hizo brincar porque le piso el callo Fue para que fue mi madre que me hizo brincar porque le piso el callo Saludamos a la profesora Ramírez Carlos Ramírez ¡Uy! 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 Ese acordeón, sabanero ¡Uy! 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 ¡Uy A la mujer de mi amigo le ha picado el cucurino A la mujer de mi amigo le ha picado el cucurino Que la lleve al doctor para quitarle el dolor Que la lleve al doctor para quitarle el dolor Un baile se celebraba en la casa de mi amigo Todos estaban bailando menequete Todos estaban bailando menequete Todos estaban bailando menequete Todos estaban bailando menequete Todos ahora hay que cuidarnos Un animalito tapado Todos ahora hay que cuidarnos Y eso es lo que le pasó al hombre del bajo electrónico Cuando yo estaba casando eh Y oye esa guitarrita mágica oye ¡Hola! 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 Toda la gente decía miren como se ríe Toda la gente decía miren como se ríe ¡Qué animalito tapado! Qué animalito tapado Qué animalito tapado Qué animalito tapado Todo Beiani maño Música Y esta es la revelación Música Voy pa' Carolina y no voy arrepentido Que todas las mujeres quieren estar conmigo Voy pa' Carolina y no voy arrepentido Que todas las mujeres quieren estar conmigo Melitón si me lo digo Hoy es este man Bernal Dicente tú ya no puedes Y por eso ya se van Melitón si me lo digo Hoy es este man Bernal Dicente tú ya no puedes Y por eso ya se van Y saludamos con cariño Allá A los que se encuentren Florida Para Hermelo Cortés y esposa Oye, oye para Raimundo Y la familia Moreno Yo le digo a Melitón Hoy es este man Bernal A tomar botellas Verás que si no se van A tonito el hombre solo Consigue la mala suerte Por culpa de las mujeres Puede echar una a perderse Eso me dijo Bartolo Mira por la mala suerte Por culpa de las mujeres Que de echar una a perderse Y mueve esa liga compa Y ese disco es Para todos los amigos De Revelación de Cuba Hoy, 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 hoy Y échale ese cordión Sabanero Para la familia García En Salta Zagua, Guerrero La mujer que no te quiere Ya no vayas a rogarle Que ella te dice que no Lo que quiere es matarte La mujer que no te quiere Ya no vayas a rogarle Que ella te dice que no Lo que quiere es matarte A tonito el hombre solo Consigue la mala suerte Por culpa de las mujeres Puede echar una a perderse Eso me dijo Bartolo Cuidado con la mala suerte Por culpa de las mujeres Puede echar una a perderse La mujer que no te quiere es matarte La mujer que no te quiere es matarte La mujer que no te quiere es matarte Eso, abajo Uy, 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 uy Oye, esa corrupción Ya se arrechó Uy, uy, uy Uy, uy, uy Oye, sí No, 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 no Se me atravesó una chica Una chica muy bonita Se me atravesó una chica Una chica muy bonita Que le doy su arrepuzón Me le doy su arrepuzón Me le doy su arrepuzón Barremuzón Barremuzón Se arrepuzón Se arrepuzón Se arrepuzón Se arrepuzón Se arrepuzón Oh, no, no, no No, no, no Sí, sí Boa Mira, soy el Sal, den Su, 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 su Se me atravesó una chica, una chica muy bonita Que le doy su arrempujón Me le doy su arrempujón Le comí contra esa chica y se me vuelve a atravesar Le comí contra esa chica y se me vuelve a atravesar Que le doy su arrempujón Me le doy su arrempujón Le comí contra esa chica y se me vuelve a atravesar Le comí contra esa chica y se me vuelve a atravesar atrás como me encontré esa chica y se me vuelve atravesar que le doy Soh Araempujón y eso es para que lo baile, allendo a mi esposa del Guerrero Iguanaca Luego me encontré esa chica y se me vuelve a atravesar Luego me encontré esa chica y se me vuelve a atravesar Que le doy dos caderas, dos caderas, dos caderas Corre empujón, corre empujón 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 ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Gosa! ¡Oye! ¡Gosa! ¡Gosa! Tengo tus cabellos, cubrían tu cuerpo tan llena de amor Me vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien miraba Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, como un alzado Hoy en los caminos, pagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y abro el juego de tus labios, que era mío El licor que bebo abre mis heridas Me borracha y más te quiero todavía ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llaman y que te buscan todas partes Pero adónde vas a seguir, ya nadie sabe ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel juego de tus labios, que era mío El licor que bebo abre mis heridas Me borracha y más te quiero todavía ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llaman y que te buscan todas partes Pero adónde vas a seguir, ya nadie sabe ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás, gitana mía? Municipio de Ayuda de los Libres, Guerrero, México Para todo el mundo Y siempre adelante Reemplazate a Cuba Para el señor Timoteo ¡Vamos, goza! ¡Báguelo, báguelo! Para Martín y Simón, claro Quisiera que me dijeras Que tú vas a estar conmigo para toda la vida Quisiera que no te fueras Que no puedo estar sin ti porque yo me perdería Quisiera que comprendieras Que el amor que yo te tengo es sincero, querido Quisiera que tú vinieras Que no puedo estar sin ti porque yo me perdería Quisiera que tú me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida Quisiera ser yo tu corazón Quisiera que tú me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida Quisiera ser yo tu corazón Quisiera Andros Quisiera, Dios, quieran Para toda la gente que se encuentra en el Distrito Federal Quisiera que comprendiera que el amor que yo te tengo es sincero, querido Quisiera que tú vinieras y me serás compañía de mis noches vacías Quisiera que tú me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida, quisiera ser yo tu corazón Quisiera que tú me dieras un poquito de amor Quisiera ser parte de tu vida, quisiera ser yo tu corazón Quisiera, yo quisiera Y esto es para felicitar a toda la gente bolita que se encuentra en la Unión Americana De sus amigos, Revelación de Cuba, del señor Timoteo Para todo el mundo, claro Y también para la gente que se encuentra en el Distrito Federal Saludos para ellos Mujeteando me pasaba, todas las noches con Ana Mujeteando me pasaba, todas las noches con Ana Desde que la quería, se me quitaban las ganas De seguir acariciando, porque miraba a su hermana Ana María, mi amor Te quiero mucho, mi amor Ana María, mi amor Te quiero mucho, mi amor En la esquina de un corral, por la noche la buscaba En la esquina de un corral, por la noche la buscaba Ay, qué bonito sentía cuando ella me preguntaba Que si verdad no la quería, para ver si se animaba Ana María, mi amor Te quiero mucho, mi amor Ana María, mi amor Te quiero mucho, mi amor Saludos para La esquina de un corral, por la noche la buscaba En la esquina de un corral, por la noche la buscaba Ay, qué bonito sentía cuando ella me preguntaba Que si verdad no la quería, para ver si se animaba Ana María, mi amor Te quiero mucho, mi amor Ana María, mi amor Te quiero mucho, mi amor Sabor Y un saludo para El jovenazo Enivente Hernández Con este año Hoy en este día Con cariño Mueve esa batería Mueve esa batería Mueve esa batería Mueve esa batería Revelación, la Cuba Oiga Sabor Ay El changuito de mi secre es un chango con melón El changuito de mi secre es un chango con melón Cuando le doy su banana le queda la comezón Le queda la comezón Le queda la comezón Que quiera la comenzó El changuito de mi seque, lo trajo de Panamá Cuando le doy su banana, me pide y le vuelvo a dar Cuando le doy su banana, me pide y le vuelvo a dar 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 ¡Al surto, caballero! ¡Fueba, Severito Mayo! ¡Fueba! ¡Salude! 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 Me pide, le vuelvo a dar, 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 me pide, le vuelvo En el centro de los abismos me dejaste vida mía En el centro de los abismos me dejaste vida mía Porque solo así pensaste que yo de ti yo me iba a olvidar Porque solo así pensaste que yo de ti yo me iba a olvidar Eres tan equivocada, pues maño te estoy queriendo Eres tan equivocada, pues maño te estoy queriendo Porque vivo atormentado, yo no te puedo dejar de amar Porque vivo atormentado, yo no te puedo dejar de amar Con sabor Y para el amigo Alberto Tornés Ahora triste yo me encuentro con mi única ilusión Ahora triste yo me encuentro con mi única ilusión Porque llevo el alma herida que me ha dejado tu corazón Porque llevo el alma herida que me ha dejado tu corazón Un saludo para el hombre del RKO Ahora triste yo me encuentro con mi única ilusión Ahora triste yo me encuentro con mi única ilusión Porque llevo el alma herida que me ha dejado tu corazón Porque llevo el alma herida que me ha dejado tu corazón Ay la baila 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 Y la baila baila Amilia cam absano Calla y la empresa Y el sabor de�� Sony Es el sabor De la eterna De la escuga Ay, flama Échale su voz Y para toda la familia Castro Hay que robar los dos Toma la bolsa Y es ahí el quinto Decido en la coca Állase el flaco Oye, állalo, compadre Para mi amigo Venero y Gustavo Y para mi amigo Venero y Gustavo Y para mi amigo Venero y Gustavo Y para mi amigo Venero y Gustavo